A sus casi 50 años y durante un proceso creativo y mental extraordinario, un escritor argentino poco conocido quiso incluir en el sexto capítulo de su libro, libro igual de conocido también y poco trascendental, la siguiente frase. Sorprendentemente, visto y considerando que hablamos del año 1963 y con todo el divertinaje que había en esa época, los correctores de la editorial sudamericana, editorial que finalmente publique el libro, le dicen al escritor, caballero, no podemos incluir eso, es ofensivo. Contrariado con la editorial, pero sin otra chance porque el tipo quería publicar su libro, reemplazó esta frase por otra muchísimo menos contundente y violenta, pero igualmente directa y con el mismo significado, que es la siguiente. Ese libro se llamó Rayuela y el escritor no fue ni más ni menos que el colosal Julio Cortázar. Es a partir de este momento que me surge el tema, no es ni Cortázar ni Rayuela, sino la situación que se dio en el medio. ¿Por qué Cortázar tuvo que alterar su mensaje en función de la susceptibilidad de un corrector editorial? ¿Por qué se lo forzó a adaptar lo que escribe a partir de posibles reacciones u opiniones de gente o de posibles lectores que él ni siquiera conoce? Y ahí es donde me pregunto qué es lo políticamente correcto y quién carajo en su sano juicio lo estableció. Por eso, para mí la concepción de lo políticamente correcto es un atentado contra la verdad, contra las relaciones, contra el arte y más que nada contra la libertad de expresión. Es a partir de acá que surgen fenómenos nefastos como la condescendencia, la hipocresía, la falsedad. Yo les hago una pregunta. Cuando una amiga se está vistiendo para ir a una fiesta o a cualquier evento elegante, y nos manda una foto preguntándonos por su outfit, cómo le queda, ¿por qué nos vemos mentalmente forzados a chuparle las medias para no herir sus sentimientos? ¿Por qué yo no puedo decirle, con toda la franqueza del planeta, no, eso no te combina, sacáte lo, es horrible? ¿Por qué será que somos tan susceptibles y sensibles a la crítica y a la verdad cuando éstas no nos gustan? Claramente son construcciones sociales que vienen desde hace décadas, y no creo que una charla TED vaya a solucionarlas, pero lo que sí se puede hacer acá es empezar con ese cambio entre nosotros, reemplazar la hipocresía por la verdad, por mucho que nos duela, agarrar y decirle a ese chico, che, no te doy chicle porque no quiero, me caes mal, en vez de, me queda justo el último, ¿viste? Porque todos sabemos que vos metés la mano en el bolsillo y está entero el paquete de chicles. Dejemos de reírnos de chistes que no son graciosos y digámosle en la cara al que los cuenta, flaco, no servís para esto. Ja. Alguien dígale a la hija de Tinelli que es malísima cantando. ¿Vieron la apertura de showmatch? Es malísima. A ese amigo o a esa persona conocida que va al McDonald's, se clava un doble cuarto de libra con queso, la granda del combo, le pone papas cheddar con panceta y no sé qué, pero lo acompaña con coca cero porque se cuida. Díganle que no se está cuidando. Si te querés cuidar, aflojale a los patis en vez de tomar gallo de salada y fantasma. No dudemos en preguntarnos qué estamos haciendo y a dónde carajo apuntamos como sociedad permitiendo que, ay por Dios, que Amalia Granata sea diputada. No suprimamos nuestra tentación de reírnos al ver caerse alguien en la calle. No tengamos miedo de arruinarle las esperanzas a esos ilusos que se dejan llevar y mentir por la mercadotecnia y creen que el helado de crema del cielo y el helado de crema americana son dos gustos de helado distintos. No dudemos ni perdamos el filtro para decirle a alguien que es un criminal de lesa humanidad por comer pizza con ananá. Invito a los que estén en contra de los que acabo de decir a retirarse del recinto. No nos dejemos afectar por la autocensura, no hagamos de nuestro cerebro lo mismo que le pasó a Cortázar. No hagamos de nuestro cerebro una editorial que corrige todos nuestros textos, todos nuestros postulados, opiniones, dichos, para hacerlas más ATP. Creo que es hora de dejar de pensar tanto en lo que decimos y abocarnos más a decir lo que pensamos. Muchas gracias.